. . . . . . TABO DE LA CRUZ, EL TABO DE MARRUGO, AHORA METEN EL BALÓN AL ÁREA, ALLÁ VIENE EL CENTRO CASI, EL REMATE, MASCORRO, GOL, GOL DE VOLACRÓN, MASCORRO ENCONTRÓ EL REBOTE, Y ME DIÓ UN DERECHAZO AÍ EL RINCÓN QUE EL TABO DE VOLACIÓN, EL RINCÓN Y EL TABO DE VOLACIÓN, EL TIBURÓN YA EMPATÓ EL PARTIDO. ATENCIÓN CON RÍCHARD NÚÑEZ, VAMOS A VERLO, EN ESTA ACCIÓN EN PARTICULAR, EN EL COMPRO DE PÍO DE ESQUÍA, PORQUE ES EL NOMBRE QUE ME PAECE, DEJA AHÍ RÍCHARD ORTÍZ, DEJA AHÍ LA PELOTA, LUEGO VIENE UN TOQUECITO JUSTAMENTE, AQUÍ VEMOS, SE QUEDA CORTO, REBOTA LA PELOTA A MÁS CORRO. LUEGO VIENE EL CABESAZO PERO ACTUALOS, SE QUEDA ESE LAS POR darnICIONES. SE QUEDA VA A LA PELECTÍA, SE QUEDA VA A LA PELECTÍA, EN LA PELECTÍA.